que ya le subió un puntito más a sus respuestas a Sin Censura, Ricardo Salinas Pliego. Y no me sorprendería si se dejan venir la bola de trolls y de bots que seguramente paga el dueño de TV Azteca. Ahora, hace un rato publicábamos un tuit que dice, ya se metió el magnate Ricardo Salinas Pliego con Sin Censura. Le llamó pendejo a Manuel Pedrero y como que intentó llamarnos chillones, dice que el que se lleva se aguanta. Bueno, pues que espere nuestra respuesta, una respuesta que usted ya vio y escuchó aquí en Sin Censura. El gran usurero de México, llamado por Sabina Berman como el capitalista brutal, creo que así le llamaba, capitalista brutal, Ricardo Salinas Pliego, dice, uh, qué miedo. La respuesta de una bola de pendejos que solo saben llorar, ja, 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 ja. Pues ni tan pendejo porque me pagaba muy bien cuando llegué a trabajar en un proyecto o ya se le olvidó, pendejo. El que se lleva se aguanta, don Ricardo. El misógino eres tú, el mala paga de impuestos eres tú, el hijo de puta con tus trabajadores eres tú. Y por cierto, para chillones usted, ya que le dio un portazo en las narices la Suprema Corte, ay, voy a buscar instancias internacionales porque no quiero que me la dejen caer por más de dos mil millones de pesos. A chingar a su madre. Mi nana que en paz descanse me enseñó. Toma chocolate, paga lo que debes, cabrón. Y tú nos debes a los mexicanos y mexicanas más de cuarenta mil millones de pesos. Y no lo digo yo, lo dice la jefa del SAT, Raquel Buenrostro.